Y hola que tal amigos de parche motero como están bien o no bueno en el día de hoy decidimos dejar la moto atrás y nos vamos a conocer el amazonas en este departamento que está ubicado al sur de colombia listo bueno aquí llegamos al aeropuerto alfredo vásquez cobo esto ya es en la ciudad de leticia tenemos un clima más bien templado hace bastante calor después de un desplazamiento de más o menos unos 20 minutos en carros llegamos como a parte principal de leticia esto es como una plaza algo muy turístico aquí encontramos el famosísimo mojo hoy se vende muchísimo acá en leticia y lo comen directamente así o cocinado nos tocó pasar este puente porque el río pues no estaba bien crecido para llegar acá a eso que lo llaman la isla de la fantasía porque lo llaman así porque cuando el río está bien crecido pues tapa básicamente todo toda la isla como ustedes pueden ver las casas están bien altas debido pues a este fenómeno por decirlo nos tocó caminar aproximadamente unos 40 minutos una hora para rodear la isla y llegar directamente pues donde nos estaba esperando la embarcación para llevarnos hacia el hotel amazon que es donde pues nos vamos a hospedar estos cinco días y cuatro noches aquí ya podemos ver como tal pues digamos que el amazonas muchísimo más amplio nos fuimos en esta embarcación el trayecto tuvo más o menos una duración de una hora desde ahí desde leticia hasta directamente el hotel esto lo hicimos nosotros con la agencia de viajes de on vacation más adelante les daré costos y les diré qué tal la experiencia que me gustó de que no me gustó listo finalmente llegamos al hotel amazonas aquí los dejo con unas tomitas del hotel un hotel por cierto muy muy bonito y pues muy diferente a los hoteles en los que yo he estado muy natural muy muy selvático como tal no sé aquí podemos ver el amazonas lo que se ve al fondo nos dijeron que eso era perú como tal entonces aquí estamos en colombia y allá en perú y Este es el famoso piranocu, el pez más grande del Amazonas y creo que del mundo. Dentro del mismo hotel hay un ecopark que le llaman ellos, que es como un zoológico directamente con especies casi que todas del Amazonas. Aquí pudimos ver rayas, tortugas, caimanes, muchos muchísimos monos, está la famosa anaconda, bastantes serpientes, sapitos, ranas, más culebras, carántulas. Y como les decía, muchos muchos monitos. Luego fuimos a ver los delfines rosados, pero la verdad es un tema bastante complicado. Ahí les me dio, dejo unas tomas de lo que pude observar. Hay que correr con bastante suerte para verlos directamente. Seguimos en lancha hacia la isla de los micos. Acá la experiencia sí fue bastante agradable, se interactúa bastante con los miquitos. Recomendaciones, pues no llevar nada brillante, nada que llame la atención como tal de los animales, porque pues sí les da curiosidad y quieren coger todo y molestar con todo. Pero la experiencia como tal, muy bacana. Esa fue de las cosas más chéveres de, digamos que del tul, interactuar con estos animales casi que en su hábitat natural y muy chévere, también interactuamos con unas tribus. Esta tribu está directamente en esta isla y después me pegué un bailecito con esta otra tribu. Ellos eran los jaguars, si mal no recuerdo. Luego de esto fuimos a Puerto Nariño. Este es como tal el mirador, el punto más alto de Puerto Nariño. La verdad no pudimos hacer mucho porque nos llovió y llovió bastante duro, pero pues sí pudo observar, digamos que un pueblo muy, muy bonito. Luego pasamos a Brasil, Tabatinga. Entramos a esto que lo llaman el Palacio del Chocolate. Aquí básicamente pues lo que hicimos fue probar chocolates y golosinas de Brasil. Venden pues trago típico, por decirlo así, y muchas, muchas golosinas. Esto ya es en Brasil, este es digamos que el Amazonas en Brasil. Este es el mirador de Comará. Como no pueden faltar en Brasil, las garotas y pues digamos que la zamba. Aquí pues con Liz nos animamos y nos fuimos a bailar zamba un rato. Fue una experiencia también muy bacana, de mucha risa, muy chévere. Y nos dieron a probar la caipirinha. Un aperitivo muy sabroso. De aquí pasamos al Perú. Todos estos trayectos pues obviamente los hicimos en lancha. Como les decía anteriormente, el río no estaba crecido y nos tocó desde el punto donde nos dejó la lancha hasta llegar como tal a Perú. Nos tocó caminar por aquí más o menos 40 minutos, una hora. Esto pues debido a que no había agua y pues la lancha no podía entrarnos hasta allá. Todo esto para llegar a ver el loto pues más grande del mundo. Pero pues no contamos con la suerte de que estuviera floreciendo. Aquí ya los podemos ver. Estos son los lotos que dicen que pueden soportar a un humano recién nacido. La planta como tal. Unas foticos. La verdad no fue mucho la estadía en Perú. Un bailecito. Y pues ya finalmente regresamos al hotel. Y regresamos a Bogotá. Bueno, nosotros decidimos viajar con un vacation. Esto fue un plan que tomamos con todo incluido. Comida, estadía, chiquetes. Total, total. Nos gastamos aproximadamente unos 5 millones. Fuimos 5 personas. Prácticamente un millón por día. Pero incluyendo tour. Incluyendo pues digamos que las cosas que uno se comía o bebía por fuera del hotel. La verdad lo recomiendo mucho. Una experiencia muy, muy bacana. Y pues nada, parceros. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Denle un like si les gustó el video. Compártanlo. Y nos vemos en el próximo. Ey, pendientes que si viene algo con el WR que va a estar muy, muy bacano. Chao pues. Chau. 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 Gracias.